Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tus santos te las cantamos aquí. Despierta, mucha despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció.